17 puntos. Puntual, como corresponde. Vamos a comenzar este momento tratando de conversar de actualidad, pero de otras cosas también. De la vida. De la vida. Testimonios. Del arte. Testimonios me gustan. Esa es buena. Roberto Moldás, que con nosotros. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo va? ¿Puntual, viste? La verdad que sí. Yo puntual. La verdad que sí. Todos puntuales. ¿Cuál importante es la puntualidad para vos? Buena pregunta. No, no, no. No es un 10, pero me va a putear mi hermana. Me dice que es recontra impuntual. Y cuando me casé, era testigo y llegó tan tarde que el juez nos rajó y casó a otra pareja. ¿Esto es así, de verdad? Esto es real. Dijo, bueno, hasta que llegue tu hermana voy a casar a otra pareja. Y mi ex era recontra puntual. Y toda la familia y los invitados me entendí la situación. Yo después me separé y ella me dijo, ¿viste? Yo te estaba dando una señal y no la viste. Mi hermana es, salgo para ahí y está andándose a bañar. O sea, es una línea. Y se enoja si le planteas la impuntualidad. Claro, está radicalizada en la impuntualidad. Sí, sí, sí. Ahora creo que mejoró. Por eso vamos mucho a la casa para evitar que ella sea la que tenga que ver. Claro. Cocina increíble, es re buena anfitriona. Entonces cierra por todos lados. ¿Y le juegan esa carta? Vamos a tu casa, caemos a las 9 y le caen a las 10 menos cuarto. No, sí, bueno, lo que pasa es que caemos tarde. Eyal, mi hijo también juega. Mirá, Eyal cuando nació estuvo 20 horas de trabajo de parto porque no bajaba. No. Esa la decía la enfermera. Hoy lo vas a buscar y lo tenés que esperar a medias. No baja. Claro. Y yo entendí. Tiene sentido. Es un tipo que no baja en general. En general no baja. Galia dice que es el tipo que más tarda de Sudamérica en bajar. Mirá. Entonces también él es bastante impuntual también él. Así que me laburo el tema para llegar bien. No soy re contrapuntual pero en esos 10 minutos estoy. Estoy bien. La tolerancia de 10 minutos para vos es eso. Si te dicen a las 5 es 5 y 10. En esa entro. Pero tengo, viste, tengo un poco esa de... Tengo un ratito más todavía. O sea, tiro de la cuerda hasta lugares. Acá estoy a 5 cuadras, a 6, entonces me funcionó. Roberto tiene un grupo de amigos de toda la vida con quien se junta los domingos, siempre, todos los domingos. Todos. Religiosamente y es un lugar además abierto a nuevas incorporaciones. Así es. He tenido la oportunidad, el placer, una vez de asistir a tamaño evento y es una dinámica muy particular que se da entre Roberto y sus amigos porque básicamente a Roberto lo viven denigrando. Es un bullying constructivo. Sí. Lindo. Es un cable a tierra. Construye el carácter. Tus amigos que te bajan a la tierra. ¿Cuántas personas? Es variable. Ese día habíamos muchos. Había una... Ese día había 25, ponele. Sí, sí. En general somos 10, 12, 15. Viene gente de todo tipo, se va abriendo. O sea, sería bueno que tengas algún, como decimos, alguna linita de poliéster. Eso ayuda. Se ha puesto arrancó con un viudo y dos separados que nos juntamos, trajimos dos solteros. Gente sola nos suma más. Pero ¿cómo arrancó? ¿Cuál fue el origen de la... El origen creo que fue mi separación, que fue muy loco. Bueno, no sé si lo tengo que contar al aire, pero... Pero ya empezaste, ¿no? Sí. Cuando yo me separo, lo llamo a mi amigo Julio, el dueño de casa, le digo, me estoy yendo de mi casa. Me dice, veníte a casa, voy a llamar a los pibes para contenerte. Y no fue una cosa total, champán, qué sé yo. Y uno me dijo, esta separación le hace muy bien a este grupo. Sí. O sea, estas frases. Y ahí nace un poco. El dueño de casa es viudo, pero un tipo de puerta abierta total, vas, le caes cuando querés, literal, el día que querés. Y fuimos sumando, éramos amigos de la adolescencia, ¿no? Es que arrancamos. Y mirá, este separó, traelo, este andá solo, traelo. Y al principio era granja pura, lo llamamos la granja. Y los casados venían a la tarde. Bueno, ¿para qué vas a venir temprano si vos estás bien? O sea, era una cosa así. Partido de fútbol de fondo, asado. Muchas cosas, sí. Y hay un momento que arranca un bullying. O sea, ponele. Yo ya lo tengo medido, más o menos. Hasta las dos, dos y media es Robert. Genio. Felices de tu éxito. Y en un momento, se da vuelta la cosa. Ponele que yo digo una frase tipo, para mí el dólar va a aumentar. A ver, dice, mirá, mirálo. El artista sabe de dólares. Mirálo a Riasu. Mirálo. Y empieza una cosa. El toto caputo del humor. Y tengo un amigo Ernesto que me hace con el reloj. Era la hora ya. Claro. Y viene una media hora fuertísima, que no puedo ni opinar ni hablar. Si entramos a esa hora con un detector de nivel de alcohol en sangre, decís que hace un click. No, no tiene que ver. No tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Es el momento de la noche. Tiene que ver con que me endulzaron demasiado y se sienten mal esos. Sí, claro. Llego. ¿Cómo te fue? Agote. Genio, bludo. Es el mejor show. Yo no puedo ir a ver a nadie. Solo vos. Empieza una cosa muy linda. Solo vos. Uno de nosotros, boludo. Qué lindo verte ahí. Empieza bien. Quizá desde la carne a la mesa dulce. Ahí, cuando se cambia de salado a dulce, tienen una baja de glucemia. No sé qué pasa. Es un bullying constructivo, porque lo hemos vivido. Va gente que se separa y duerme por ahí. Cuando vos te separás la primera noche, ¿a dónde vas? Claro. ¿Dónde vas? Bueno, vas ahí. Y una vez vino alguno de los que se separaron, unos primeros, y duerme arriba en una habitación que tenía. Y estábamos, me acuerdo, abajo y Julio le dice, bajá a comer. Estoy mal. No, no quiero bajar. Bajá a comer, la puta, que te parís y después seguís mal. Ahí está. Sí, está bueno. Hicimos la comida, así que bajá. Vos con toda la boludez, en tu mujer y todo. Entonces bajás. Claro. Es una línea muy al caída de tratamiento. Claro, pero te impulsa. O salís o no salís nunca. Es una fuerza superior. Claro. Y después es un grupo muy humano, te chalan, te contienen, base, banca, económicamente, miles de cosas pasan ahí. Pero hay un momento que, bueno, dale, dale. No, no, yo te dije que son muy cariñosos, son muy... A mí me hicieron sentir como en mi casa. No, no, y nos encantó que vengas y nos gustaría que vuelvas. Y, por ejemplo, este fin de semana pasó algo muy loco porque empezó a venir gente a hablar de temas. Porque todavía estamos cansados nosotros, pero hablando de nosotros. Entonces vino un empresario, estaba muy copado, un empresario muy fuerte, que banca este gobierno. A su vez vino otro señor que tiene una piba, que tiene un mil empleados, pero que no le gusta. Y vino un chico de economía informal que vende chipá. Y a todos nosotros los trajo el chino navarro. Que una vez me escuchó en un reportaje de Pedir la Granja y me dijo, quiero ir una vez. O sea, yo digo, esto es como el chino navarro. ¿Qué es esto? Lo ha imaginado. Entonces se armó eso y después vienen... Ahora estamos mezclando porque queremos escuchar todas las voces, queremos escuchar todo. Y en el medio los tipos ven lo que pasa, que de pronto se agarran con uno. ¿Qué sé yo? Porque de pronto un día yo les cuento una cosa, hablando de un tema de la guerra. Hay algo que escuché una vez, que si un soldado se tira encima de una granada, como que la absorbe. Entonces hay uno que es gordo y otro le dice, vos tendrías que haber ido a Japón cuando tiraron la bomba atómica y vos te tendrías que haber tirado arriba y esto se frenaba. Entonces empieza una cosa de la nada. Y este mismo le contesta, a vos te vamos a hacer un cajón redondo porque nadie va a querer llevar la manija. La vamos a llevar rodando porque nadie va a querer agarrar tu manija. Entonces la llevamos y se arma una cosa, del amor se pasa a uno. Pero detectando un punto de quiebre. ¿Por qué? Hay un punto de quiebre. No, 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 no sé exacto qué es lo que tiene que pasar. Y empieza una risa, hay un bullying. Hay algunas mujeres, la hija de Julio, el hermano, algunas más como para, también que no se vaya para cualquier lado. Claro, como guardarrey. Y gente joven, a veces vienen mis hijos, te acomodan. Entonces, no sé, porque somos todos, aparte, crecidos en el proceso militar, esa generación. Somos un desastre, ¿entendés? Entonces, pero es un lugar muy cariñoso, muy bueno. A mí me ayudó muchísimo para salir. Y te voy a decir el otro lado. Yo cuando me separo, dejo el negocio del once, dejo todo y laburaba en Boris una vez por mes. Y lo agarraste Julio, le digo, mira, él es textil. Le digo, mira, yo también soy textil. Hagamos una sociedad. Le digo, pues yo no sé cómo me va a ir con esto. Él me dijo, mira, vos vas a brillar, vos te tenés que dedicar al artístico, ninguna sociedad vamos a hacer. Y si te falta algo, yo te voy a bancar. No te preocupes, pero dedícate a esto con todo. Espectacular. Y fue un consejo enorme. Todo lo que, o sea, no te va a faltar nada. Yo voy a estar atrás. Pero te pido, por favor, dedícate al artístico. Y me dijo, vas a brillar. Y yo laburaba una vez por mes en esa época, para 100 personas. Entonces, tiene este otro lado, tiene un montón de lados. Tenemos amigos en el exterior que cada dos años nos encontramos en algún lugar del mundo. Algunos de Israel, otros de España, Estados Unidos, bueno. Y nos manejamos como cuando vivíamos en el kibbutz. Que el kibbutz, le cuento a la gente, es una comunidad cooperativa donde, por ejemplo, vos, todos los ingresos para afuera sos un ente. Te vendés, sos una fábrica, una empresa. Pero con todo lo que te entra, se divide. Entonces, nosotros tenemos uno que organiza el viaje y es el único que sabe cuánto puso cada uno. Ponemos para los pasajes, para la estadía y para las comidas y para todo. Y este es el tesorero que maneja todo en el viaje. Y es el único que sabe lo que cada uno puso. El único que es un tipo, mi primo Fabián de Barcelona, es un tipo serio, es economista. No es chismoso, no le cuenta nada a nadie. Y es la única persona que podría hacer esto. Y por ahí en la mitad del viaje, si te acercas, te dicen, necesito 200 euros más. Algunos, que él sabe. Claro. Quién puede, quién no puede. Lo maneja todo. Entonces, vivimos cada dos años una utopía, todos nosotros. Vamos todos juntos a comer y este garba. Ni sabemos dónde, las paseos, el auto, todo. Entonces, somos muy amigos. Entonces, nos permitimos ese bullying. Que, bueno, a alguien que viene de afuera le cuesta. Porque hay gente que ha venido y la han gastado y no ha podido soportarlo. No lo ha podido soportar, no entendió o no le cae bien, puede pasar. Claro. Es el código más del grupo. Claro. Nosotros te vamos a estar más bajo tuyo y de ahí te levantamos. Claro, es lo importante. Claro. De ahí es para arriba. De ahí es para arriba. Pero tenemos que llegar. Pero vos sabés que de ahí es para arriba, en un momento. Pero hay que llegar a tu debilidad, a tu cosa, a tu... Porque a algunos de los que se separan, que viene mal, bueno, se le van con un poco el llanto, se lo abraza, pero en un momento se le dice. Basta, ¿no? No, y aparte, flaco, lo bien que hizo tu mujer empieza así. O sea, decís gracias a lo que estuviste ahí, decís gracias. Bueno, pero también te sacraliza un poco el momento. Claro, saca el momento. Hay un momento que sí, claro. Que si no, uno sigue dando vueltas en eso. Pero estamos con Roberto Moldaski. Robert, tu show, Lo Mejor de Mí, ¿de qué trata? De Lo Mejor de Mí, un show breve. Y ahí termina. Y ahí termina, 10 minutos. Claro, como me dicen ahí en la granja, sé lo peor de mí, así está dos horas. Por eso te digo. No, trata de esto. El primer tercio es humor político entero. Son tres tercios, ¿no? El primer tercio es humor político, que tiene un final muy divertido, con que yo estoy medio en contra de la grieta. Y le robamos a Tato Gores, él tenía un sketch con Carnay, que entraba un chanta a venderle cosas a Tato Gores. En su momento, los más jóvenes lo ven, pero yo se lo mandé a Ial para que él lo escriba. En un momento lo hacía él, ahora lo hace Marto, otro. Que me vende cosas, ¿viste? Ial el año pasado me vendía... ¿Qué es lo que hay que exportar? ¿Qué tiene Argentina que no tiene nadie en el mundo? Piénsenlo. ¿Qué es lo que puede exportar Argentina que nadie lo tiene en el mundo? No sé. Y mucha soberbia, diría yo. No, no, bueno. Ay, vuelvo soberbia. Nosotros somos los más, pero hay... No, inventiva. Inventiva. Chamuyo. Chamuyo. Flavia. Peronismo. Claro, es una singularidad. ¿Quién tiene peronismo? Nadie. Nosotros tenemos. Y eso es lo que hay que exportar. Soja ya tiene todo el mundo. Entonces él me venía a vender y me hacía, y hacíamos marchas peronistas para Brasil, para Italia, para... Mil ragazzi peronistas, era todo, viste, con la banda. Ahora es, me viene a vender que la grieta es una industria, pues yo estoy en contra de la grieta, no, la grieta no la toque, porque la quito su negocio. Y me trae un coro gospel de la grieta. Hay un coro gospel que canta a favor de la grieta, y que en la mitad, obviamente, yo le tiro unos pesos y canta en contra de la grieta. O sea, porque yo le digo, no me sirve, no importa, no hay problema. Entonces, siempre la parte política termina con algo musical. ¿Y la vas acomodando? ¿La vas actualizando? Porque el mejor país del mundo te da material todo el tiempo para eso. Otro día me encontré a Struxenegre en la radio y me dijo, ¿Qué inventivo? ¿Dónde sacás letra? ¿De usted de ley? ¿De usted? Y se rió mucho. ¿Y el colo se rió? Y obvio, sí lo sabe. Federico seguía así, le dijiste. A veces yo digo frases, te juro que ni las remato, digo frases que dicen ellos, nada más, y quedo ahí. ¿Y la gente se ríe? La gente se ríe sola, porque el público argentino, y esto sí lo digo, no por chupar media, sino porque lo he vivido, y he viajado, tenía la suerte. El público argentino es muy vivo para el humor, y mueve muchas facetas de humor. Entonces se remata solo en la cabeza, los chistes. Vos no siempre necesitás decir. En España, o en otros lugares, lo tengo que contar hasta el final. Porque es otro tipo de humor, no porque ellos son menos vio. No, no, no. Porque acá hay un código de humor que vos decís, no se inunda más, y ya todos saben de qué estás hablando. Yo jodo que viste que Alberto tuvo sequía, y desde que se fue Alberto no para de llover, o sea, sos vos Alberto. Hay un viejo chiste judío de Jacobo que le dice a Rebeca, Rebeca, ¿te acordás cuando escapamos del pogromo en Rusia? Sí, Jacobo, ¿te acordás? Después escapamos de los nazis, sí, ¿te acordás? Vinimos a Argentina, los que nos votó, sí. Y pusimos la fábrica, y nos fundimos, y vos siempre comíos. Y no serás vos, Rebeca. Claro, entonces, esto es parecido. Lo voy adaptando, lo voy variando. A veces me río porque la gente cree que es un noticiero, que no es un show de humor. Porque viene y te dice, che, tenés que decir algo del Beto. ¿Qué, boludo? Te voy a decir un chiste. No es que, o sea, dame un chiste de eso. Che, tenés que decir algo de acá. Pero digo, no es un noticiero, boludo, tengo que tener un chiste para eso. ¿Y te van a ver muchos políticos? Sí, afro. Bueno, así como el chino, del otro lado. Macri te fue a ver hace poco. Macri estuvo hace poquito. ¿Pagó entrada? Sí, pagó entrada, sí, estaba al fondo. No sabíamos que venía Macri porque vino la policía un rato antes. Claro, porque como expresidente tenía la seguridad. Sí, dijeron, viene Macri. Ahí nos enteramos. Aparte pasó algo muy bueno cuando vino Macri. Él subió el video vivo, obviamente. Porque estaba con el hermano de Aguada, al cual yo le vendí camperas en su momento, en Chiqui. ¿Entendés? ¿Por qué le vendías campeones? Porque él tiene la marca Chiqui, el hermano de Julián Aguada, es el dueño de Chiqui. La familia. Sí. Y yo hice campeones para Chiqui en una época y le fui a vender a él y nos matamos. Porque aparte peleábamos el precio, los cheques. Estábamos los dos, yo no era conocido. Y en un momento yo le dije, mirá, Aguada, te voy a decir algo. Yo voy a llegar a mis casas, voy a abrazar a mis hijos y le voy a decir, me la banqué con Aguada. En el precio que yo quería. Y se empezó a cagar de risa en contra de él, ¿sabes qué? Porque no estaba acostumbrado que alguien le pueda decir. Le peleé tanto. Entonces cuando llega, ¿viste que yo estoy con una cámara que hablo con la gente? Sí, eso lo mantenés del show anterior también. Sí, hace varios años. Entonces voy con la cámara y digo, quiero saludar a un conocido, un amigo. Toda la gente piensa, Macri. Todos lo vieron ya. Y voy a Aguada. Digo, loco, ¿te acordás de los gamulanes? Sí. Dice, hay algunos que están fallados, me dice. Yo le digo, pero me pagaste como el culo, me pagaste a 120 días, ¿qué querés? Y empieza una discusión y está Macri al lado diciendo, ¿nadie me va a hablar? Entonces paso a Juliana, lo salteo. ¿Qué haces, Juliana? Todo bien, bien. Pero yo los conozco. Porque teníamos amigos en común y hemos compartido cenas con Macri y Juliana. Entonces, Juliana y yo hablamos con Juliana de temas textiles, que Macri no conoce. Y al final, sí, voy con Mauricio y con un presidente que nos dio muchas alegrías, en boca. Y se rió y a la salida me esperó, me dijo, dame una, loco, dame una. Mirá, te pide. Nombrame jefe de campaña, le digo, poneme la alegría. Claro, pagálo. Pagá lo bien de vos en todos los lugares. No, pero vienen y son mucho mejor que sus seguidores. Porque, viste, ha venido Patricia, que yo la he bardeado muchas veces y se cago de risa. María Eugenia Vidal viene y del otro lado también. Lo que pasa es que se esconden, porque no está fácil para los políticos la exposición pública. No sé cuál se bancaría. Claro, más difícil. Es muy difícil encontrar uno que vos decís, nadie lo va a putear. Muy difícil. Pero, y después de que un boludo en Twitter te putea porque sale un spot donde lo estás gastando, es el mismo político que viene a verte y se caga de risa. O sea, y yo tengo de lo, porque yo le pego a todos. Yo aún, o sea, me preocupo porque ese humor político equilibrado. Siempre le pego más al gobierno de turno porque el gobierno te da más letra. Y bueno, tiene sentido. Habla más, actúa, en el poder, está Dorni, está Ete, está el otro, hay mucho material. Pero trato de equilibrar, si los otros me dan, ahora apareció Cristina, estoy a full, me subí de vuelta, ¿entendés? Me aparece algo, me viene alguien, estoy en la reta, a pesar que ahora no está. Hoy es el cumple, hoy es el cumple de la reta. Uy, le mando un beso. Le mandamos un beso. Sí, el cumple. Sí, ahí digo yo que los ciclistas no lo votaron, desagradecido. Con toda la bicisenda me metió. Es increíble. El voto ciclista no llegó. No llegó. Está faltando una mesa, ¿viste? No llegó, no llegó todavía. Pero, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué da la sensación de que todo da la vuelta? Entonces, como que ya, ¿qué remate te queda a vos? No, bueno, por eso, por eso utilizo las frases. Los días que estuvo Milei en TN y se quejó. Ahora, de... Las toses. Las toses. Bueno, yo averigüé realmente, me preocupé en averiguar y realmente se atragantó un cameraman. No. Y lo sacaron, por eso. Claro, ¿viste? Y son dos toses. Y aparte se pone nervioso. Pero vos imagínate, estás con Milei, se te cruza un arroz de helado o algo, y estás ahí. Y no podés aguantar. Te quiere nombrar ministro y vos estás y te atragantó. O sea, decís que sos comunista, pero no tosas. Claro. Sí. Y me digo, por favor, no me importa nada, no tosa. Es un caso muy raro, una persona que no soporte la tos y le arruine las ideas. Sí, sí, sí. Bueno, eso es de ahora, qué sé yo. Todo vuelve, pero los políticos acá te dan, si vos te conoces. Y yo me tomo el laburo de escuchar y leer de todo, porque yo te voy de una punta a la otra. Te miro La Nación, TN, busco la misma noticia de distintos lados porque eso es lo que a mí al final me da. Te afina un poquito la... Viste que sale, se la clavó en el ángulo todos esos portales, lo sacó a pasear. Le llenó la cara de argumentos. Es un corte, es un corte, es un cortecito. Es un corte, pero ese mismo corte te lo puedo asegurar que del otro lado lo ven al revés. Obvio. Mirá cómo domó este cuca. Sí, sí, sí. O sea, y vos decís, pero si de esto mismo los otros dicen que... Ahora, Robert, de este gobierno que tiene muchos personajes, muy coloridos, para no usar ningún descalificativo, ¿qué es lo que más te da material para el humor de este gobierno? Bueno, no, sí, Javier es un generador. Yo lo planteo como que arranco el show diciendo que hay una grieta, porque siempre viene gente de turista, les cuento, Argentina era una grieta, pero por suerte ahora tenemos un presidente que baja dos cambios, no le gusta el quilombo, ¿viste? Un tipo, creo que es hindú, no sé dónde viene, pero muy zen, ¿viste? Entonces voy desde ahí, desde ahí construyo, vamos a Scioli de pronto, que está en el gobierno. No te voy a decir que es la mano derecha de él, pero... Y sé que Scioli se ríe de esto, por eso lo hago, porque me lo he cruzado y se caga risa de esto. Y bueno, ahí voy. Este gobierno entre Scioli, Adorni, y Lemoyne, y no sé quién más, te llena un show, pero trato de... la de Lemoyne el otro día, del Uber. Sí, es espectacular, la de arquitecto. La de la mía, arquitecto. ¿De qué laburo, no? ¿Ves eso? ¿Y ahora de qué laburo? Claro, vos decís... Ya está hecho el chiste. Ya está, ¿qué vas a rematar sobre eso? Por eso tenés que repetir la frase. Sí, la frase. Solamente sí, la frase. No hay que decir acá, alguien no quiere, no labura. O sea, y ya está, y la gente se ocupa. Yo lo que también busco, que es uno de mis laburos, yo creo que está bien que la gente piense distinto, que se ponga efervescente. Lo que en la granja nos ha pasado, hay amigos que se dejaron de hablar porque votan distinto. Eso no me parece. Claro. Ahí no. Porque la gente vota distinto en el mundo. ¿Qué va a ser? Un tipo que no es como vos, no sé, el de derecha puede tener un amigo de izquierda. ¿Qué pasó? No es mala persona. Claro. Y al revés. Eso no me gusta. Yo ahí creo que haciendo humor sobre la política y la gente riéndose de su propio candidato, de su propio partido, puede relajar. Ahora, puede, lo mismo cuando yo soy gordo, decir que soy gordo y reírme de eso, me deja comer una porción más. Te aliviana. Me aliviana. Te aliviana. Me 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 aliviana por el show. Claro. Viste como, no sé, De Niro que engordó 20 kilos para un papel una vez. Yo también engordé para hacer esto. Entonces, tengo esa idea de que si todos nos relajamos un poquito, manteniendo las ideas, entendiendo que hay cosas que son terribles, pero no, viste, relaciones de toda la vida. Nosotros se peleaban dos amigos que se conocen a los 15 años, viste. Y ya no va mala cosa porque va tan distinto. Se agarraban en una escena y yo lo veía, lo traté de calmar, lo veía, lo veía y uno se levantó y se fue y nunca más quiso hablar, ¿eh? Y fue una lástima porque éramos muy amigos todos. Mirá. Entonces, ahí en esa parte que yo digo, los políticos, y esto de los dos lados, juegan con la grieta, les suma la grieta. Ahora, les suma el quilombo, porque a veces les suma que se les venga, se les polarice, no sé, les suma. Porque de los dos lados la usan, algún lado peor, otro lado mejor. Ahora, viste, qué sé yo, hay cosas que son demasiado, toda esta banda de trolls y todo esto, no, viste. Pero a mí lo único que me da miedo es, como yo viví en una zona del mundo donde el odio es muy fuerte, a mí me da miedo que jueguen con el odio, porque nadie sabe hasta dónde se dispara eso. ¿Y cómo manejas eso desde el humor? Bueno, eso, yo lo que hago es reírme de todos y pienso que ese es él. Porque los que están ahí yo no sé qué votan, el público, yo no sé. Pero me refiero a esto, vos decís, empezás a marcar cierto límite de, bueno, para esto ya es demasiado, digamos, agitar el odio es demasiado. Y a su vez es tu insumo. O sea, es parte de tu insumo. Y quiero decir, lo dejás de lado, tratás de no abordarlo porque te pones solemne, entonces vas por otro lado. No, 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 lo que le digo a la gente es eso, que no me parece mal, incluso lo digo seriamente. Esto mismo lo digo en el show. Me parece bien, la gente vota distinto. Y como siempre hay gente de otros países, mirá, acá en España votan distinto, allá votan... Pero pará, no te pelees con tu amigo de la infancia, que ese es el que se va a cortar un brazo por vos. Digamos, y aparte, porque la política argentina, y hay miles de casos que si hacemos así, un pantallazo, tiene un montón de tipos que se dieron vuelta, si es el mismo, que se dieron vuelta en el aire. Y vos estás discutiendo por un tipo, pensá todos los K que bancaron a Scioli en algún momento. Que fue candidato a presidente, que salieron a explicar que había que votarlo. ¿Qué hacen hoy? Se pelearon con amigos por defender a Scioli. ¿Dónde se meten hoy? Por eso te digo que la amistad, las relaciones, la familia, va por encima de esta gente. Y acá se idealiza, ¿viste? Entonces, eso es exacto lo que digo. Sí, discutamos apasionadamente, digamos todo, pero bueno, no rompamos la red social tuya de tu propia vida, tu familia, tus amigos, tu gente. Aprendamos a hablar de política sin pelear, o sea, discutiendo otra vez. Hay cosas que son antagónicas realmente. No soy boludo, ¿viste? Pero bueno, a mí me parece que yo cuando vi un par de cosas así, dije, esto se está yendo para un lado raro. ¿Y a vos qué te pasa con este gobierno? Bueno, desde el show, lo mejor. Desde Menem que no nos venía algo tan bien. Claro. A mí me pasa que me pasan varias cosas, no me pasa una sola. Primero que soy, digamos, es terrible decirle, pero venimos de tantas decepciones de los dos lados, de por lo menos los últimos ocho años que ya, como un montón de gente, decís, bueno, qué sé yo, capaz que sí. ¿Y si sale bien? Claro. Pero no, no me gusta, no me gusta toda esta movida violenta, no me gusta, yo creo que una cosa es la campaña, otra cosa es presidente. Si vos sos presidente, vos no podés decir zurdos de mierda, porque sos presidente de ellos también. Entonces tenés que cambiar, tenés que bajar desde ahí otra cosa. De economía no sé nada, porque algunos, tengo mis amigos del 11, o sea, las cosas bajaron, están mal, o sea, bajo el teatro, bajo todo. Nosotros llenábamos siempre a último momento, antes llenábamos dos semanas antes. Todos bajamos en cantidad de entradas, no hay manera, y tiene sentido, porque lo primero vas a sacar. Pero hay recesión, mis amigos del 11 no venden nada, está claro. Pero yo no sé bien para discutir con alguien de eso, ¿viste? Viene alguien y me dice, mirá, esto es así porque hacemos así, después que arreglamos esto viene esto otro. Yo no sé lo que decirle, no sé, no es un tema que manejo bien. Pero no me gusta, no me gusta el nivel de confrontamiento que proponen y no, y alguna medida por supuesto que no. Pero otras no las, o sea, trato de hablar de lo que no sé y yo de esto no sé, no sé. Porque esto que trajimos a la granja, vino un empresario muy fuerte, un tipo también de fondos de diversión en el campo, pero que nos dijo, algo que dijo, yo creo que lo que hay que cambiar en el país es la justicia y la educación, no la economía. La justicia y la educación. O sea, lo que hay que mejorar, o sea, hay que mejorar la justicia de cero, porque acá, dice acá, roban en todo el mundo, pero si te pescan afuera vas preso. Acá no. Y la educación es clave, porque el tipo dijo, el que se sube al tractor de mi campo, tiene que saber, para manejar ese tractor tiene que saber bien cosas, tiene que estar preparado. Y lo puso en el MAS, ¿viste? El que maneja el tractor, como va a decir, no te estoy hablando, un ingeniero, estoy hablando del pi... Entonces, y él decía, a mí no me gusta lo que está pasando con la educación, lo que están haciendo con la educación. La educación hay que poner todo ahí, todo, 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 todo. Eso es lo que nos va a salvar. A priori, un tipo que yo pensé que iba a venir con una idea, no sé qué, dijo, la guita hay que ponerla ahí. Todo en educación y lo de la justicia, porque dijo, la justicia es un desastre. Bueno, no es difícil de estar de acuerdo. Así que bueno, eso es un poco lo que me pasa. Estamos con Roberto Moldaski, está haciendo su show, Lo Mejor de Mí, en el Teatro de Apolo. Último fin de semana. Este es el último, ¿no va a ver? ¿Estás viernes y sábado, viernes, hoy y domingo? ¿Cómo es? Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, ocho y media, viernes, ocho y media, sábado, doble función, siete y media, 21.45. Y el domingo, 18.30, 19.30, porque me voy de la granja, hago la función y vuelvo a la noche. Esto es así, ¿eh? Vuelvo de la granja después. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Gran horario para domingo, además. Claro, ya vemos el resumen de... porque aparte está en la tele. Totalmente, en los goles. Claro, entonces me pierdo ahí un partido y vuelvo y bueno, ya pasó el bullying que me hicieron, entonces ya vuelvo más relajado. Fue bullying en ausencia. Fue bullying en ausencia también. No, no, ya sé que conmigo ya pasó, le están dando a otro. Claro. Entonces vuelvo con otra actitud. ¿Cómo es la previa ahí en la granja, sabiendo que después tiene que ir a laburar? Bueno, yo siempre me levanto diciendo, alguien tiene que mantener todo esto, así que me voy a trabajar, porque todos se quedan. A esto alguien lo tiene que pagar. Chao, fracasado, me dicen frases cuando me estoy yendo. Pero arranca como muy temprano, a 11 de la mañana ya puede llegar. Y ahí como un mini desayuno. Está, digamos, alimentísimamente muy... Sí, suculento. Y es... Vuelve lo dulce y después vuelve... Imagino que te da material para la obra. Sí, yo a algunos de ellos me los... Hago una especie de lluvia de ideas. Que me encuentro con Yankelevich y con algunos más. Y Eyal, mi hijo, y algunos de los músicos. Traemos todos los temas de lo que va a ser el show y ellos cuentan historias, cosas. Sí, esa gente me da de todo, ¿no? Por favor, aparte, algunos son muy negados con la tecnología. En este show hablo mucho de eso, de no sé qué toqué, boludo, se me fue todo, no tengo las fotos. Y es ese grupo también, es un grupo que maneja muy mal esa parte. Entonces, viste... Julio, el dueño de casa, el otro día me dice, tengo un montón de Wi-Fi, me dice. ¿Un montón de Wi-Fi? Donde tocas hay Wi-Fi, claro. Si no podés respirar bien es porque está el Wi-Fi que está... Claro, llené de Wi-Fi, me dice. Tipo como que es un, viste, un desorante ambiente. Qué bárbaro. Pero las entradas para este último fin de semana en que Robert va a estar haciendo lo mejor de mí, las pueden comprar a través de PlateaNet. Apúrense, es la recomendación. Quedan pocas, sí. Quedan pocas de verdad para ir a ver ya este último show de Roberto en lo mejor de mí. Roberto Moldaski, el mejor país del mundo. Robert, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Ustedes saben, y te lo dije a vos, Galia se fue pero yo me quedé. Eso es muy bueno. Eso es lo importante. Quiero que quede claro, hoy cenó con Galia y se lo dije que venía acá. Porque Galia espiritualmente está presente en este programa. Está, por el cariño que le tenemos. Yo vine con Galia, digamos, es como si trae un novio y después lo deja. Y yo le digo, mirá, nosotros nos encariñamos. Vos le tuviste que avisar, tipo, mirá, Galia te tengo que decir algo. Hoy voy a verlo a Diego. Quiero que lo estés por mí. Que no te llegue por otro lado. No quiero que estés escuchando la radio de repente y me escuches ahí. ¿Tu papá qué? Entonces, yo cuando ella me dijo, me voy y todos sus proyectos, le dije, mirá. Es un buen chico, yo me voy a quedar con él. Yo un par de veces por semana lo voy a escuchar. Te lo quiero decir. Porque vos me lo hiciste probar. Ahora me quería. Así que le avisé porque íbamos a cenar juntos. Le dije, mirá, me aviso. No voy a Blender. Estoy a radio con vos. Lo aviso. Bueno, entonces, le mandamos un beso ahora. Y también esta noche trasladárselo, por favor, Robert. Sí, sí, se lo voy a trasladar. Pero bueno, que sepa que... Que esto sigue. Somos una relación abierta. Que esto sigue. Que esto sigue. Roberto Bollas, que mejor país del mundo. Gracias, Robert, por haber venido. Un placer a ustedes, chicos. Diego, mejor, vera, país, Nico, del Raffaele. Hasta las 18, en Radio con Voz.